Película que ya, después de estar un tiempo en los cines, la encuentran disponible en la plataforma de Netflix, que también, por si acaso, está en audio latino por si no les encanta leer. La misma tiene, no llega a las dos horas de duración, como una hora y cuarenta minutos aproximadamente, que ok. Principalmente es un drama donde vamos a ver al protagonista vivir muchas situaciones complicadas en su vida y otras personas allegadas a él también van a enfrentarse a situaciones bastante difíciles en su día a día. ¿Qué pasa? Que si al comienzo no te engancha, es muy difícil que lo vaya a hacer más adelante, porque básicamente eso es lo que vamos a estar viendo durante todo este tiempo. No tiene acción, no tiene escenas fuertes, no... Es como que muy tranquila y se mantiene en ese mismo nivel de principio a fin. Entonces, reitero, si no les engancha bastante al comienzo, no la van a disfrutar tanto. Yo personalmente sí la disfruté e inclusive, si les gusta este tipo de dramas, la recomiendo. ¿De qué va la historia? Bueno, vamos a conocer el protagonista, quien quiere irse a Tailandia para tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, no estilo, perdón. Él está intentando convencer a su mejor amigo, pero las situaciones siempre se complican para ellos, porque además que sí me gustó y a la vez no el hecho de que ya ellos tenían sus propios problemas y le añadimos a eso que se encuentran en la etapa de COVID y que pues hay problemas en el Estado, problemas políticos que pues de la nada se están desapareciendo personas. Entonces, sí, obviamente eso es una posibilidad de que uno llegue a enfrentar tantas cosas a la vez, pero al mismo momento era como que, ¿qué más les falta? Que caigan perros y gatos del cielo, si eran como que demasiadas cosas a la vez. Y estas son las principales, porque por supuesto que le suceden otras cosas más en el proceso, en el desarrollo. Resulta de que, pues bueno, él quiere y está metido entre cejas y cejas, que lo que más añora es irse a Tailandia. Su amigo no le da tanta bola con esto y ellos comienzan a, se van a ejercer, sí, ejercer como monjes. Ellos se van a un templo, pero acá, donde viven los monjes, llegan los soldados y les dicen, miren monjes, es que aquí la situación está muy complicada, así que los venimos a invitar, a incitar a que se unan con nosotros, a que se vuelvan soldados para que pues nos ayuden con lo que está sucediendo. Y pues obviamente los monjes dicen como que es que no, eso no es algo que a nosotros nos encantaría, porque pues por el estilo de vida que estamos llevando. Más sin embargo, unos sí se van con estos soldados, que viene a ser pues el protagonista y su amigo. ¿Qué sucede? Que el protagonista, esto no es algo que él quiere, él sigue manteniendo su deseo latente y pues se escapa y se va con otro amigo, porque el amigo principal no quiso seguir el juego, pues porque además él tiene una esposa, entonces él de plano le dijo que no y se sintió un poco traicionado cuando el protagonista le dice, no, bueno, pues yo sí me voy. Le dice, pero ¿cómo te vas a ir sin mí, amigo? Te estoy invitando. Si tú no quieres ir conmigo a arriesgarte, pues yo sí quiero buscar una vida diferente. Así que él se va junto con otro amigo, como que alquilan, rentan un carrito y pues en el proceso también le suceden cosas complicadas, pues porque la policía los puede hallar, obviamente pues porque ellos no tienen ahorita los documentos necesarios para poder irse a Tailandia. Cuando llegan, comienzan a trabajar en un lugar que sí se me hizo interesante porque al menos la mayoría de películas que tratan estos temas vienen a ser protagonizados por una mujer y acá pues eran hombres y van a comenzar a ofrecer servicios sexuales. Ellos van a trabajar en Doy Boy, que es un club donde pues los chicos hacen sus shows, se quitan la ropa, pues se desvisten y el que quiere pasar una noche con ellos, pues les dice tú conmigo y pues se van y hacen lo que ya tú y yo sabemos. Pero es solamente hombres acá. El protagonista pues no, no en ningún momento dicen si es o no es gay, que yo considero 99.9% que no, porque él acá comienza a tener una novia. La novia, sí, también como pues recordemos que estamos en época de COVID y tal, la solución a la mala economía que está teniendo pues también está como en otra especie, no es un club como tal, es como un mini club diría yo, donde pues chicas cantan, bailan y pues si tienen la suerte, algún tipo con dinero las va a elegir pues para poner una cadenita con billetes, pagarle las bebidas o de paso pues llevársela y darle una propina más jugosa a cambio de algún servicio. A ella no le encanta para nada esto, de hecho se ve que ella es nueva en esta situación y hay un señor que sí está muy obsesionado con ella, inclusive le dice si te quedas conmigo yo te voy a dar un apartamento, un auto, pero ella está muy enamorada del protagonista. Así que ella siempre logra de una u otra manera el plato fuerte, escabullirse de este señor, sus amigas siempre dicen no tranquila, nosotras vamos a suplantarte esta vez. Ella sí se lleva bien con el protagonista, tiene una relación bonita, inclusive ella llega y como ambos están enfrentando una situación económica complicada, le da el dinero del alquiler para el próximo mes. ¿Qué pasa? Que el protagonista se le presenta una oportunidad de finalmente tener papeles, de tener pasaporte para ahora sí estar en Tailandia. Así que él junto con su amigo se van a esta como oficina donde la señora los atiende, le dice que pues ustedes tienen este DNI, no, tienen una fotografía también de pasaporte, no, tienen esto, tienen, no, pues bueno, entonces yo les puedo ayudar, pero les va a salir bastante costosito y exactamente es la cantidad que él tiene ahorita que su novia le dio para pagar el alquiler, para pagar el arriendo. Entonces pues él, bueno, pagar el arriendo o ir a tener una mejor calidad de vida, pues bueno, le da el dinero a la señora, su amigo también, pero no es como de que ah sí, en media hora se lo vamos a dar, no, pues se va a tomar bastante tiempo. Él no le dice a su novia lo que acaba de hacer, pero pues sabe que eso le va a traer problemitas. Bueno, el chico este ahora va a tener un problema mayor, porque como dije desde el comienzo, esto es pura tragedia, pura y dura. Cuando va al Doy Boy, al club de nuevo, la persona encargada le dice, chicos, es que les tengo que dar una mala noticia, pues como estamos en pandemia, que era lo que sucedía en pandemia, que de vez en cuando los establecimientos debían cerrar por completo y ellos tienen que cerrar por 14 días. Entonces el señor le dice, lo siento mucho, pero hoy va a ser la última noche que van a estar acá, saquen el mayor provecho y pues en 14 días no se va a estar abriendo. Pues el protagonista ya no va a tener como que un colchón para poder recuperar el dinero que acaba de gastar, para pagar el arriendo por si acaso. Así que la situación sigue complicándose una y otra vez. Bueno, el protagonista termina volviendo a caer en problemas y es que él va a huir, pero luego cuando está intentando pues irse al otro lado, la policía lo detiene, lo revisan y efectivamente pues no tiene papeles, lo llevan como a la comisaría y allí él se encuentra con, oh vaya sorpresa, con quien era su mejor amigo, el que había, si había ido a pues a ser soldado y ahora está en pues en este sitio trabajando. Así que se da la oportunidad de que el amigo lo vaya a ayudar, pero el amigo le dice, mira, yo en el pasado te pedí que me ayudaras con una cosita y ahora tengo que cumplir con esa cosita sí o sí. Así que vea, si usted me lleva a X lado, me ayuda con un pendientito que yo tengo, yo te voy a pagar y te voy a dar finalmente un pasaporte para Tailandia, que es lo que tú quieres, ¿no? Ok, entonces el amigo le dice, pero es que, bueno, le dice anteriormente que le mostré el pasaporte y que como iba a regresar, y le dice, pues yo te voy a dar el pasaporte para que estés en Tailandia. Ok, él accede, pero ¿qué pasa? Que como les dije anteriormente acá, todos tienen mil y una tragedia, mil y una tragedias además del protagonista. Y es que este, el que solía ser el mejor amigo del protagonista, él ha sido forzado anteriormente a hacer algo que él no quería. Y era él, recordemos que acá se está dando mucho lo que, oh, se desaparecen personas, oh, ¿qué sucede? Este señor fue coaccionado para que le quitara la vida a un muchacho, pues a un activista, por decirlo de una manera más entendible para todos, a un activista. Entonces él sí le quitó la vida a este chico. Y ahora le han dado la misión de que le quite la vida a otro, quien vendría a ser el amigo barra pareja, compañero del hombre al que él ya le había quitado la vida. Así que pues bueno, él le dice a su mejor, bueno, el que fue en el tiempo, un mejor amigo al protagonista, que pues lo lleva ya y que tiene que hacer esta cosita. El protagonista pues se pone un poco muy paranoico porque le dice, o sea, usted me está diciendo, confirmando que en el pasado ya usted cometió un acto. Dice, pues es que no fue que yo lo cometí porque quise, era sí o sí. Y ahora pues tengo gracias a usted la opción de evadir el hacer eso, ya que él cuando se encuentra con la persona a la cual le tiene que quitar la vida, la intención es dejarlo libre, hacer como que la pantomima de que pues sí, le quite la vida y tal, pero dejarlo libre como tal. ¿Qué sucede? Pues el protagonista accede y no accede, se encuentra con el otro muchacho, el muchacho no les cree para nada de que, ah, venimos pero es porque vamos a hacer el drama, como que si te estuviéramos quitando la vida, pero pues no va a pasar. Amigos, en el mundo en el que estamos ahorita y lo que estamos viviendo en este instante, en esta zona, ustedes me están diciendo, créame, no te vamos a quitar la vida, pues se suponía que así iba a ser, e inclusive el protagonista y el muchacho este le dice al ex mejor amigo, el protagonista, al policía, disparame aunque sea en el hombro para que pues así sea más creíble y tal, pero mientras están en todo esto, llegan los militares, la policía fuerte, y pues ven que el muchacho este, el policía, no está cumpliendo con lo que debía y que además se encuentran con el protagonista, quien había desertado, se había escapado desde el pasado cuando se supone que iba a ser soldado y tal, y que pues ahí está el otro muchacho vivito y coleando. Así que otra vez se lo llevan y otra vez va a ser un desmadre, el policía pues tiene que hacerse cargo, buscar la manera de solucionar esto, pero obviamente ya es muy tarde, y al final el policía le dice al amigo que por favor tome al muchachito y se vayan los dos donde los monjes y allí lo convierta en un monje, pues para que él al menos esté a salvo, hasta sepa Dios cuándo, ¿verdad? El protagonista hace esto, y digamos que aquí es donde ya finalmente concluye la historia, que el policía pues ya sepa Dios qué va a hacer, el muchachito se convierte en monje y el protagonista finalmente va a poder estar en Tailandia porque el que ahora es monje le dice, mira, ahora esto te lo ha dejado el otro a ti, y le saca el jodido pasaporte al fin. Así que pues en la cena final el muchachito está siendo monje, el protagonista pues ya al fin va a ser un documentado, ya no va a estar de, bueno, sin documentos, y ¿todo podía ser feliz para siempre? No, porque el policía, recordemos que yo dije al comienzo que él tenía una esposa, la esposa para este punto está embarazada, ella ve que él se asoma fuera de la casa, entonces ella lo mira como por la ventana, cuando ya sale ve que él no está, y ¿qué es lo que vemos al final? Una escena donde como en un balde de metal, lata, hay un cuerpo rodeado con, amarrado con estas cadenas que tienen púas, y pues es el cuerpo del policía. ¿Qué pasa? Que este policía no sólo estaba intentando hacer el bien, sino que él también había estado investigando acerca de las personas que se habían estado desapareciendo, y pues había descubierto de que efectivamente había quienes hacían pasar por buenos, pero en realidad no eran tan buenos que digamos, y toda esa información él había recopilado en su computador, computador que está en el auto que está frente a su casa, donde pues estaba la esposa. ¿Continuará la película? No lo sabemos personalmente, pero bueno, antes de cerrar, la que fue la novia del protagonista, finalmente accedió a darle su tesorito al señor este, el que quería ser el sugar daddy de ella, pues ella también acabó con una vida no tan feliz, y pues ahí ya sí concluye la historia. Como dije, ¿será que va a tener continuación? Podría ser, no, sí, no, pero siento que no va a haber una segunda parte por dos razones. Uno, que esta película no todos van a llegar a acabarla, porque como dije al inicio, si no le engancho al comienzo, no le va a enganchar más adelante, porque se mantiene en la misma línea. Y dos, porque, pues no es tan necesario como tal ver una continuación, sería que abonden más en el conflicto que se están enfrentando, pues sería difícil darle verdaderamente una continuación a esta trama, porque deberían básicamente crear una nueva de cero, casi, 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 y pues está un poco complicado de que vaya a suceder. Yo personalmente no espero una continuación, se me hace que hasta ahí ya estuvo bien chido, la película es entretenida en la medida de lo posible, las actuaciones están bien, no se podía esperar tantísimo para el mismo que lleva la película, no hay acción, no hay de esto, no hay aquello, se mantiene. Este de cinco estrellas, yo le voy a dar cuatro, toca temas interesantes, temas explotables, temas que al final pues nos dejan la moraleja de que, pues bueno, el tipo que tenía un sueño y... Para alcanzar ese sueño tenía que... Vemos cómo se enfrentó a cosas que para nada quería, y no es como de que, ¡ah! tenía más opciones. No, no es que él meramente para alcanzar ese sueño se metió en las cosas que se metió, sino que gracias al COVID, gracias a esto, gracias a aquello, pues la opción que la vida le ponía era la... O toma, o pues muérase de hambre debajo de un puente. Entonces sí, es una buena película, este, si le agarran el hilo como tal, y básicamente eso vendría a ser todo por hoy, y nos vemos en la próxima. ¡Chai! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!